Villahermosa, Tabasco, 7 de agosto de 2012. La reunión entre los mandatarios, estatal y electo, sujeta a sus respectivas agendas. Ante las versiones periodísticas de algunos medios de comunicación en el sentido de que el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, se reunirá con el mandatario en funciones, Andrés Granier Melo, es preciso aclarar que no dio por hecho tal encuentro, toda vez que ello dependerá de la disponibilidad de las agendas de cada uno. En tal sentido, expresó que la próxima semana buscará al jefe del ejecutivo estatal para platicar, pero no precisó qué día, pues esa reunión estará sujeta a los compromisos que cada quien por su parte deba desahogar. Cuando el gobernador Granier inicialmente me llamó para felicitarme, convenimos en que yo lo buscaría para tomar un café y lo voy a hacer pronto, lo voy a buscar la semana que entra, quizás con la idea de vernos posteriormente, fue lo expresado por el mandatario electo, Arturo Núñez. Gracias.